3, 3, 4, 5 Voy a te, ah, un samurái Baby, 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 baby Baby, 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 baby Yo soy yo mismo, un criminal, ah Sin piedad, seré su mamá De mí, esta vez como nada Es obvio mi visión Se te fue encima de mí con su incumbre Oh, ella me mató Oh, ella me violó No sé que me hiciste mulata en la cama Ya me gustó Y me enganché Me ha usado ahora mi pieza y te tengo ganas Es diócesila Tiene fama Estripador, abusador, en serio Me va a partir el cerebro, emparece Destaca como la red, deja la narra Deja más un circulito ahí que me está matando Cuéntale, dale, rótale Como amanecer con la puerta no pares Yo, cuando estén con ti, una pila de quinta Que me la viste a vestir chula De palito y mora No sé que me hiciste mulata en la cama Mira, para ti No dejaste lo que te lo pida No dejaste lo que pida esta noche Lo que miras Y custeando el satán Digo estoy de cana sin hablar tanto Pa' que te moque, te empapita explote Y que la puta del barco te choque Tu toca, toca, deja que te toque Sin más ni menos Ha dicho un coño que No sé que me hiciste mulata en la cama Mira, para ti Otra vez el croce el samurái El beat fighter el criminal Hoy el BJ si el invito Punto, punto, pero de ustedes son unos puntis Popo, popo, por eso Popo, 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 por eso Ya ya la pita se quemó el que eso se voló Y me cogí pa' eso se voló No sé que me hiciste mulata en la cama Mira, para ti Te me gustó Y me enganché Me abusé ahora a mí te salí Te tengo ganas Que te asesina Que te mamá No me he leído la cama yo Que no se le fuera la ventaja Que a mi mando no hay botón de retroceso Por eso vine a meterte en la caja No sé que me hiciste mulata en la cama Mira, para ti Ya me gustó Y me enganché Me abusé ahora a mí te salí Te tengo ganas Que te asesina Que te fama Oye, Franklin Somos la carne Somos la sangre Somos hermanos Y en tu que el problema Oye Siempre te haré la mano Oye, mira No se hagan los ojos No paro de decir free love No way Oye, BJC ¿Qué pasó, maché, pete? Oye, Ale Music ¿Qué pasó, maché, pete? Oye, Coyote ¿Qué pasó, maché, pete? Baby, fighting ¿Qué pasó, maché, pete? Eh, eh Ay, qué, 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 qué rico Es que un sí oíste lo A ti, mamito, otra vez Eso sí, no te pierdas Sinboy, cú No te pierdas Gracias por ver el video.